¿Qué onda amigos? Pues aquí andamos en Mero, Miguel Aousa, Zacatecas. Nunca había hecho un video de aquí de Miguel Aousa. La verdad ni conozco para allá, para el centro, pero... Hoy vamos a ir a conocer. El otro día, hace como dos días, hubo unas carreras aquí en Miguel Aousa. Y pasamos por aquí y dijimos, bueno, ¿por qué no hacer un video de aquí de Miguel Aousa? Vamos a ir a pasearnos al centro. Ahí les vamos a ir enseñando, Miguel Aousa, Zacatecas. A los que no conocen. Y a los que conocen, pues saludos. Aquí andamos otra vez, dando guerra. Para la gente también que... Pues ya no vive aquí. Que fueron de aquí o que no pueden venir. Pues aquí les vamos a dejar un video de Merito, Miguel Aousa, Zacatecas. Así que vamos para ver qué miramos allá para el centro. Este es Miguel Aousa, Zacatecas. Nunca había venido... Bueno, cuando estaba Morro, pero no me acordaba cómo estaba el centro ya. Esta es la entradita. Y a ver si damos con bola ahorita. A ver si no te pierdes, amor. Sí. Les voy a enseñar las callecitas de aquí. Porque no me sé los nombres. Pero de que damos con el centro, lo damos. Esperemos que sí. Por lo pronto creo que ya me fui mal. Es que les enseño. Miren, ¿qué les digo? Ya vine a dar un callejón sin salida. Andamos conociendo. Valiendo, ¿qué es? El señor se nos mira medio que no son de aquí. Les digo, amigos. Ya me metí en una calle que no tiene salida. Ahora voy de reversa. Tú nomás vienes riéndote ahora y... Andamos conociendo, pues yo tampoco sé. Según nosotros sabemos todo. Ni mueves. ¿Y tú por aquí sí o por acá no? La gente nomás se queda viendo como... ¿Y estos qué? ¿Perdidos? Pues la neta sí andamos perdidos. Pero no hay nada que no podemos solucionar. Ahora verá. Ahorita agarramos el... El camino correcto. Aguas con las bicicletas. No te rías, hombre. No te rías. A todos nos pasa una vez. ¿Cómo ven, raza? Es que no... Privada, mira. Privada, donato, guerra. Ahí no tendría nada que hacer. Te digo. Este sí es el camino correcto. Sigue a la flecha. Mira, mi amigo jugando con la llantita, pues qué. Oh, se entretiene. Llanto, nunca lleva ahí. Y ahí está el jeep. Bien viejito. Bien bonito y arreglado. ¿Cuál? Aquel que va enfrente. Tú encantada de tus jeeps. Y el rojo. ¿Cómo ven? ¿Dónde me traen? En Miguel Ausa. Algo nuevo para mí. Ay, pero nos gusta la aventura. Y sí. Para mí también. No crees que conozco muy bien aquí, pero... Se mira chido. Sí, se mira bonito. En comparación del rancho donde vivo, no hombre. No, no. Aquí está hermoso. No se crean amigos, todos los ranchos son bonitos. Llenos de tierra y todo. ¿Qué tiene? Para eso hay lavadoras, ¿no? Sí, sí. Esta es la de Benjamín Guzmán. Yo creo que es la del centro. Es Colonia Centro. Sí, mira. Ah, ahí está la iglesia. Llegamos temprano. Hola. Qué bueno, porque no hay mucho tráfico ahorita. Y ya. Y pues como que las callesitas no están para mucho tráfico aquí. Y mira qué crees, está abierto. ¿Qué? El pase. No, el otro día no está abierto aquí. Puedes irte derecho. Yo no sabía, pero cuentan los que saben que Miguel Ausa fue primero que Juan Aldama. Y si se mira la placita, pues se mira chida. Se mira un poquito más antiguas las casas. Pero está muy bonito. Está muy bonito arreglado. Los árboles. Aquí en la placita. Me la van a creer que es la primera vez que ando caminando aquí por... Miguel Ausa. Miguel Ausa. Hace mucho tiempo. Es más, la verdad ni me acuerdo. Pero está bonito. Para que vean que no les miento. Este es el parque. Tiene su kiosco también. Como toda placita mexicana, ¿verdad? Sí, sí. No sé qué celebraría, pero está todo bien bonito arreglado. Me imagino que lo de la cuaresma. Está bonito. Tiene bien bonito arreglado. Me gusta. ¿Sí, verdad? Sí. Sí. Ah, ok. placita de aquí de miguel lausa queda como unos yo creo unos 10 minutos sin mucho de juanaldama pero como nosotros nunca habíamos venido a este lugar es porque siempre llega uno juanaldama y pues allí compró uno el mandado las cosas que necesita para el rancho y ahora tuvimos que echarnos la vueltecita para acá como les digo había unas carreras antier aquí en miguel lausa y nos vinimos por el centro dijimos guau está bonito para hacer un vídeo y yo sé que a mucha gente de estos barrios les va a gustar su tierra sacarte cana a mí me gusta que no soy de aquí pues de donde eres tú pues la maría purísima acá está otra placita vamos a caminar para acá hay una atropella les digo que está bonito aquí muy limpio también está muy limpio miguel lausa se llama más miguel lausa zacatecas órale miren amigos les voy a enseñar a una gente aquí qué están haciendo aquí amigo qué es esta fila estamos cuidando aquí este edificio está bien son puros de aquí de miguel lausa sí órale son puros trabajadores son trabajadores es el banco no 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 el registro público órale no es que no sabemos andamos conociendo gusto saludarlos como ven con la gente de miguel lausa bien amable y verdad sí te digo como zacatecas no hay dos no pues vamos a seguir viendo este ya puede ser como un pueblito mágico porque tiene muchas cosas bonitas sí no quiero imaginarme cómo se ponga aquí el fin de semana este es miguel hidalgo y verdad sí yo creo que esto era la primera plaza o qué quién sabe pero sí se ve antigua se ve muy antigua yo con como con vergüenza y todo aquí no grabando y la gente dice hey nosotros también queremos salir grabenos uno pensando que se van a enojar pero no también quiere salir en el video de Noelia y la chaparrita qué linda la gente de acá la verdad que sí ajá pues aquí seguimos les digo yo creo que aquí debería ser como un pueblito mágico porque están muy bonitas sus plazas las casas están como como dice antiguas y pues encantados porque no habíamos visto esto como les digo pues ya uno ya se la pasa más en Estados Unidos verdad y pues nunca veníamos aquí a Miguel Ausa pero qué tal ahora somos de aquí ni siquiera conocemos bien amor eso no se vale no el mercadito mira nomás pues ya aquí saliendo del centro rumbo a Juan Aldama ya nos paseamos un ratito ahí en la plaza y alrededores me gustó mucho aquí Miguel Ausa yo no conocía el centro y traje a conocer a la chaparrita también si me encantó la verdad que sí la iglesia está hermosa si verdad y ahorita pues rumbo a Juan Aldama aquí les voy a enseñar un pedacito de la salida de Miguel Ausa y pues hasta aquí vamos a dejar este video nos toca ir para Juan Aldama yo creo a ver qué encontramos allá ahí estamos amigos saludos chau chau